que me tiene ahora vámonos señores vámonos que de colores y la han baneado por el nombre bueno vámonos la han baneado por el nombre y pues crees que se puede poner de parte en el momento por polémicos o por polémicos claro por intentarlo por intentarlo y este que yo que no me quita tío dios de mí tú los cursos que lo tengo silenciado aunque en verdad se escuchan porque yo lo tengo la tele y tengo el micro aquí en la mesa esto que es difícil esto que es ahora para allá dios dios pero lo del contacto está mal puesto no tío con que contiene que no hay que golpearse dios mejor con los dos yo aquí estamos todos apalancados que salimos todos en una vez la sección llena me dice dios esa longitud y ahora debí poder bueno no 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 es una locura tío no como es igual con ustedes ahora ahora creo que solo di escucha a una de las partidas joven avistame para unirme cuando termine puta locura es que no me meto en el cual raid dios ¿Quién ha llegado? y otros más ahora mismo dios pero como hay que hacer esto al container nada más hay que llegar es muy difícil joder que no coge nada lo voy a estar haciendo vueltas que no, que no, que no que no lo encargo ahora ahora si lo he hecho es guiado, es guiado es guiado ahora una vez que entra ha guiado pero yo tengo que entrar tío, yo no he entrado todavía yo acabo de entrar ahora mismo, me he guiado pero es que no entro coge velocidad estoy, estoy, estoy en ello joder 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 me tengo un topo no, me tengo un topo no, me tengo un topo segunda vuelta no es para la restricción de esna a mi, a mi que alegría joder dos puertas está bien que no entro tío aquí me quedo tío uuuh joder tío no lo hago tío puta mierda ya no encima el guiri que se ha puesto delante mía joder Bueno Bloqueada ¿Se ve que la pasa ya? Creo, creo, si es guiado Ahora, picha, creo No veas, cojones Está cortado, ¿eh? Bueno, Dago, ahora te queda otra más, igual que a mí Vámonos No, tío, no Uh, cómo caen por aquí las peñas Tío, yo no llego ahora Bueno, vamos a ver Yo creo que me pasa a mí, hermano Vamos, hombre Ay, carajo No Bueno, va, va, va Vuelta, vuelta, vuelta Tiene para abajo Depende mucho del golpe, tío Ahora, vámonos Bueno Joder, tío, lo tenía hecho Séptimo en toda la bloqueada Séptimo de 8 Tiene cojones Contento Estaba intentando Aquí me queda Me va a ganar Joder Los dos guiris Nos va a ganar, hermano Dios Dios Bueno, ya han entrado el primero y el segundo, ¿no? Bueno, pues aquí Tengo una carita de NF Una carita de NF Se me queda, tío, cuando lo pongo Venga, venga, venga Si ya estaba arriba Bueno Llanando posiciones Ya no No, tío, no Venga, vamos Bueno, vale, vale, vale Vale Sí, señor Bueno, por lo menos El último no me ha quedado, ¿eh? Uf Atacada popular Atacada popular